Antes que te vayas te puedo hacer una pregunta ¿Cuánto tenés ahí? ¿Qué te importaba? Bueno, vos te debería importar El primer error es no saber con cuánto contás 30.000 dólares tenés ahí ¿Y qué pensás hacer? Me lo voy a llevar Te estoy preguntando cómo la vas a invertir ¿Qué me estás hablando? ¿Por qué no me voy a hacer esa plata a mí? Loco, te voy a reventar Esperá, pará, pará La plata es tuya, nadie te la va a tocar Yo lo que voy a hacer Es diversificar el porfolio Si reducimos la posición al riesgo Nada más 15.000 dólares los cambiamos a pesos Y compramos juntas partes De un fondo común de inversión De renta variable Y con los otros 15.000 ¿Viste mi compu? Sí, agarra tú Ven y sentate, abrila Mirá Compramos acciones de empresas argentinas Que cotizan en New York Con eso tenés 45.000 pesos Todos los meses en el bolsillo Obviamente te voy a tener que descontar El vidrio roto y la cerradura Sí, perdón Hay que entrar No, está bien Y mirá Tengo el anillo este de oro Es mío este Sí, sobre todo Es 18 kilates A ver, dámelo Dámelo acá Sí No, está bueno esto No, está bien No, bueno, pero viste Y luego si mantienes un respaldo Mirá Déjamelo pensar Esta semana y te llamo Pará, pará, pará Te dejo las 30 lucas ¿Sí? Déjame hablar Sí Y vos te dejo todo Déjame todo ¿Te llamás? Obvio No, 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 no No, no